Bueno, no vamos a hacer perder tiempo a los que tan generosamente han venido hasta aquí. Bueno, la dinámica, antes de presentar a los compañeros, la dinámica de la mesa suponemos que será, como tenemos hasta las cuatro, máximo de mierda, ¿no? Media hora, cada uno y después escucharíamos con todo gusto preguntas. Así como no empieza justo, tampoco termina justo. En general, si se empieza a dar a dormir, levanta la mano y nos daremos cuenta. Si se aburre mucho, nos vamos. Miren cómo está afuera, está bonito para ir a pasear. Así que... Bueno, entonces, la mesa que me ha tocado coordinar tiene que ver con las relaciones entre la psicología de las representaciones sociales y la psicología del desarrollo. Título muy amplio y abarcativo. En la mesa vamos a estar, aquí habla la colega Alicia Barreiro y la colega doctora Mariana Subieta. Mariana Subieta es socióloga de la UBA, egresada de las facultades sociales de la UBA, es doctora en psicología de la Universidad del País Vasco, es investigadora adjunta del CONICET y profesora regular de la facultad de psicología de la UBA. Punto. Yo no hago más cosas que esas consideraciones. Compañera Alicia Barreiro es licenciada en psicología, ha entregado y está en la evaluación su tesis de maestría en psicología educacional en la facultad de psicología de la UBA, es actualmente becaria del CONICET, becaria de doctorado del CONICET e investigadora del proyecto UBA CIR que tengo el gusto de dirigir sobre conocimientos sociales y sus problemas teóricos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y es también docente, jefe de trabajos prácticos de la cátedra de psicología genética de la facultad de psicología de la UBA. ¿Algo más? No. Yo soy Antonio Castorina y soy investigador principal del CONICET, profesor consulto de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Sé tú. Bueno, entonces la idea es que yo pondría primero de acuerdo de las colegas un trabajo ¿no le hemos dejado opción? Yo primero un trabajo que introduce digamos la problemática de las relaciones entre representaciones sociales y psicología y el desarrollo que se lo dedico a la compañera o a las colegas docentes de la facultad de psicología de psicología evolutiva que sería interesante después dialogar. Yo voy a hacer una introducción a la problemática una ponencia actroductoria digamos y después las dos colegas van a plantear problemas específicos ¿no? En el caso de Alicia Barreiro ella va a trabajar específicamente una investigación que conecta cierta temática la justicia inmanente estudiada en la psicología genética con la concepción una concepción del mundo que se llama credencia del mundo justo que es un objeto de investigación muy importante de la psicología social va a ser ella va a mostrar una investigación donde se puede hacer un modo de conexión empírica entre ambas proyectos de investigación en el caso de nuestra compañera Subieta ella lo que va a hacer es si yo no lo entendí mal pondrá un énfasis en su exposición ¿no? en los factores sociales y culturales como determinante del estilo de pensar individual más o menos ¿no? para mí lo mío es una cosa como siempre genérica yo le digo mi ponencia se llama el impacto de las representaciones sociales en la psicología del desarrollo un problema epistemológico yo voy a leer lentamente por supuesto si por ahí el entusiasmo hace que no se apure me dicen no te escuchamos y yo me lo voy a arreglar bueno en primer lugar diría que esta ponencia examina una cuestión que es muy significativa para los psicólogos colocándome yo no como psicólogo social que no lo soy ni investigador en psicología de las representaciones sociales que tampoco lo soy sino que me voy a colocar en el punto de vista de un psicólogo del desarrollo que es otro campo disciplinario de la psicología el problema es efectivamente reflexionar digamos en sentido metateórico lo que llamamos nosotros epistemología una reflexión sobre los conceptos en este caso el concepto de representación social y la manera en que ese concepto podría eventualmente ser utilizado en el campo de la psicología del desarrollo la idea principal sería o el esfuerzo principal estaría dirigido a mostrar el tipo de definición que caracteriza a las representaciones sociales los problemas de consistencia lógica que podrían involucrarse en el hecho de que esa categoría fuera utilizada por los psicólogos del desarrollo digamos así y sobre todo voy a hacer referencia al tipo de presupuestos o marcos epistémicos filosóficos que subyacen al uso de esa categoría tanto en la psicología social como en eventualmente la psicología del desarrollo es decir lo que yo voy a hacer es una reflexión que los que pertenecemos al mundo epistemológico se llama epistemología interna pero es interna de una disciplina que es trabajar las categorías de esa disciplina reflexionando sobre su uso su significado digamos la vicisitud de esa categoría su grado de satisfactoriedad en la investigación tomando en cuenta no la investigación es totalmente terminada sino tratando de situar a la categoría de este caso de la representación social en el proceso mismo de elaboración de las investigaciones es decir tratar de considerar lo que Bachelard llamaba la ciencia que se hace y no la ciencia que está hecha digamos bueno por supuesto esto parece de una ambición un poco desmesurada pero bueno vamos a ver si podemos encontrar algunos comentarios que pueden ser de utilidad y que despierten algunos problemas lo esencial entonces es pensar la pertinencia de este concepto de representación social pensando en el desarrollo de los conocimientos de los niños estudiados por la psicología del desarrollo situándonos en el espacio de problemas propios y específicos de esa psicología del desarrollo de los niños yo no voy a hablar insisto desde dentro de la psicología social por eso seguro que voy a decir algunas cosas que para muchos colegas que están aquí que son seguramente duchos en temáticas de psicología social puedan resultar un tanto tontas o un tanto ya conocidas pero bueno vamos a ver si logramos encontrar problemas relevantes lo primero si uno toma el concepto de representación social tal como fue desarrollado por los grandes autores los grandes teóricos de Moscovici hasta justamente la colega Yodelet que ha estado aquí estos días uno podría pensar que hay muchas relaciones múltiples con la psicología del desarrollo unas tienen que ver con el impacto de la propia psicología del desarrollo en la formación misma de la teoría de las representaciones sociales ese punto no lo voy a considerar porque sería muy extenso ese trata sobre todo de la influencia de Piaget y de Vygotsky en la formación de la teoría original de las representaciones sociales yo voy a hacer un guido distinto que es pensar los problemas que la psicología social actual le plantea a los psicólogos del desarrollo allí hay varias opciones yo voy a ir quedándome con una sola una opción posible muy interesante pero que tampoco tengo tiempo para hacerlo es desarrollar el tipo de problemas de la propia psicología cultural por ejemplo que resolvería el uso de la categoría de representación social en este caso se trataría de una revisión del concepto de cultura utilizado por la escuela sociohistórica en particular en la obra de Vygotsky y discutir cómo es que los procesos intersubjetivos pasan a ser intersubjetivos con la mediación de las identidades sociales un punto muy relevante pero que tampoco me voy a ocupar yo voy a tomar un punto mucho más preciso digamos que tiene que ver con mi propia historia intelectual y de los colegas que están en esta mesa sobre todo Alicia que es más bien buscar establecer en qué sentido beneficiaría el uso de las representaciones sociales cuando estamos pensando en los psicólogos que se ocupan de estudiar los conocimientos sociales de los niños es decir el modo en que los niños formulan hipótesis conceptos teorías bueno llámenle como quieran ideas de los niños es una especie de génesis por afuera y por adentro de la escuela pero sobre todo por afuera de la escuela respecto de fenómenos del mundo social llámenle sistema político sistema de autoridad escolar juicios morales bueno ideas económicas hay una variedad una gama importante de temáticas que han sido estudiadas nuestro problema va a ser en qué sentido esta categoría daría una ayuda ante dificultades que efectivamente se les plantean a los propios psicólogos del desarrollo esta es un poco la idea bueno lo que está claro y dicho de manera rápida si uno estudiara las investigaciones de los colegas en las que yo me incluyo no ahora pero hace ya unos años cuando nosotros estudiamos las ideas de los chicos nosotros hemos investigado ideas políticas e ideas sobre autoridad escolar sanción castigo etcétera y otros colegas han estudiado ideas económicas ideas de los niños sobre el modo en que funcionan las reglas en recambio económico esos estudios se caracterizaron los nuestros y de otros colegas neopiacetianos o cognitivos por una característica que es a donde vamos a poner nosotros el acento se caracterizaron por ser estudios estrictamente individuales es decir nuestros objetivos que no eran inválidos pero hoy vemos como insuficientes era estudiar en cada chico por métodos específicos de la psicología el modo en que construían conceptos acerca de los fenómenos sociales que acabo de mencionar simplemente un rasgo principal de esos estudios era que el mundo social era visto únicamente como un objeto de pensamiento de los niños y lo que nosotros reconstruíamos era su sistema progresivo y de ideas que supuestamente se iban aproximando una mirada más sistemática más objetivable y objetivada del fenómeno social en cuestión se trataba de cuestiones jurídicas políticas familiares escolares económicas etcétera bien este modo de estudiar este enfoque nos resultó a nosotros y quizá a otros colegas también con algunas dificultades lo que acabo de decir ya muestra claramente una que nos parece ahora obvia que es que es sospechoso que uno pueda estudiar a un niño que conoce la sociedad como si ese niño enfrentara a la sociedad a la manera que el niño enfrentara como se cae este vaso desde un punto de vista de un conocimiento físico la exterioridad del objeto sin un compromiso de una participación del niño en la práctica social esta es una dificultad que por lo menos hay una sospecha digamos que nosotros tuvimos y las lecturas de otros críticos nos hicieron pensar que acá había algo que no estaba bien pero lo segundo y quizá lo más interesante es que aparecen en las respuestas de los sujetos de los niños en nuestras investigaciones aparecen ciertas ideas o ciertas creencias que claramente van más allá de una génesis intelectual puramente de ideas que se modifican se diferencian se integra en un proceso intelectual sino que entre niños para decirlo un ejemplo burlo que después vamos a volver un niño entre 7 y 70 años digamos cree que la sociedad está hecha de individuos que las relaciones entre los individuos son relaciones naturales es decir relaciones sin historia relaciones caracterizadas por rasgos basados en las apetencias los intereses los deseos de ellos pero sin que haya ninguna mirada de la sociedad vista como un conjunto estructural institucional normativo esta perspectiva atraviesa gran parte de la historia intelectual de los niños y muy rara vez hemos encontrado en los estudios chicos que podían en algún sentido salir de esta mirada lo que nos hacía sospechar que algo había que no era de origen individual que no era producto simplemente de un egocentrismo personal de un sesgo cognitivo como le gusta decir a algunos amigos cognitivos actuales que no era un resultado sencillamente de una proyección de ideas mentales sobre el mundo social estas son las razones y bueno hay otra más útil que sería que como investigadores nosotros al final de nuestro estudio pero muchos colegas cuando comparan la escena de los chicos y estudian qué quiere decir que un chico piensa más avanzado que otro lo que hace es comparar al niño con el adulto un adulto generalmente que es sentido común es como comparar a un niño con un adulto que piensa parecido no con el estado actual de las ciencias sociales que es el problema que nosotros finalmente hemos asumido dicho de otra manera entonces esto es lo que hemos encontrado como digamos misterioso visto con ojos de un psicólogo del desarrollo yo creo que el caso más ejemplar de lo que acabo de decir es que si uno leyera protocolos de niños y se encontrara con chicos no pequeños niños adolescentes y yo le preguntara a un niño qué crees vos que es la nación argentina un niño contestaría una cosa como esta no contestaría nada porque la respuesta no está en la primera página si acá está como que no si señor está de qué nación la nación existe desde siempre es prácticamente eterna algo que no se puede borrar de un golpe el territorio argentino existía desde antes de la aparición del hombre desde antes de la aparición del hombre esta es una creencia colectiva esto es lo que decimos nosotros es una creencia colectiva la aparición de estas ideas su perduración aún al interior de las prácticas escolares son para nosotros un indicador de que hay algo aquí que no se que no se agarra simplemente con que los niños tienen una mirada egocéntrica sobre la nación digamos o que no sea una mirada operatoria de la nación o cosas por el estilo no sé si soy claro hasta acá llega la cosa entonces ahora el asunto es qué significaría introducir la categoría de representación social para resolver algunas de las dificultades que acabo de mencionar bueno en primer lugar hay algo que es muy fuerte y que ciertamente lo voy a mencionar después vamos a volver que es de que claramente como ustedes lo saben mejor que yo estamos al hablar de representación social estamos hablando de creencias o estamos hablando de formas cognitivas del sentido común que no se han construido individualmente y que son efectivamente producciones colectivas en la interacción en la comunicación en la transmisión social por propaganda propagación etcétera de ciertos contenidos científicos o son modos de responder por parte de un grupo a una situación no familiar de la sociedad lo importante de todo es que esta noción digamos que es colectiva como digo son inherentemente evaluativas a diferencia de las ideas más bien lógicas o cuasi lógicas que nosotros hemos estudiado en los chicos que ellas no se agotan en su análisis en un canon puramente de una argumentación lógica vamos a ver después que si tienen alguna otra lógica el foco de las creencias colectivas está puesta esencialmente en el mundo de los valores y no solo en el mundo de los hechos la valorización de que consta una creencia cotidiana tanto creencias sobre la inteligencia sobre el trabajo sobre la historia sobre los hechos históricos sobre el gobierno etcétera claro pero tener un problema muy delicado a los que somos psicólogos del desarrollo que esas creencias no se pueden colocar en una secuencia de desarrollo no se pueden colocar en una secuencia de desarrollo de menor a mayor no se pueden colocar en una secuencia digamos así desde el punto de vista de la lógica de los psicólogos del desarrollo aquí aparece como una paradoja digamos para los investigadores entonces la tesis principal de los investigadores que apelan a las representaciones sociales es que los niños han adquirido algunos valores por lo menos característicos de su cultura con anterioridad y o simultáneamente a su construcción de conceptos sociales es decir que a la idea de un niño constructor individual del conocimiento social se le contrapone la tesis de un niño que es un actor social yo creo que este es el punto me parece central que muchos autores actuales en psicología social han puesto de relieve fuertemente y que a un psicólogo insisto en desarrollo como soy yo me ha producido en su momento bastante impacto dicho de otra manera no podemos situar a los niños cuando estudiamos a los chicos no los podemos situar simplemente en una secuencia lineal que va de los inexpertos a los expertos o del pensamiento pre lógico al pensamiento lógico o del pensamiento concreto al pensamiento abstracto que son criterios que normalmente hemos utilizado en nuestra disciplina por más que hayamos hecho algunas bonificaciones es decir que estamos frente a la inserción de un niño en el orden simbólico previo a su desarrollo conceptual y que inclusive esa inserción en el mundo simbólico habría que mostrar que provee elementos información y condiciones para que un chico efectivamente luego sí construya sus conceptos individuales porque no van a escuchar a un psicólogo del desarrollo que va a renegar la construcción individual no se trata de eso aunque parezca en este momento no voy a renegar la construcción individual lo que estoy haciendo es pensando que las representaciones sociales pueden jugar un rol muy relevante para los psicólogos para repensar la situación en la cual los chicos construyen sus conceptos individuales no que no los construyan bueno y otro punto muy importante que por supuesto sería una larga discusión que no puedo hacer aquí sería que al situar a los niños respecto a las representaciones sociales le pasa algo a la psicología del desarrollo que si bien ya tiene unas contribuciones de Vygotsky pero no suficientes que es historizar la psicología es un viejo sueño de un gran psicólogo francés que se llamaba Mayerson Emil Mayerson hace muchas décadas él planteó y nunca fue escuchado la idea de que la psicología era una ciencia histórica de todas las categorías psicológicas tenían un proceso de transformación histórica otro gran sociólogo que la vio muy bien fue Norbert de Lías que planteó algo análogo respecto del aparato psíquico al cual deberían leer los psicoanalistas y no lo leen por supuesto entonces digo la idea lo que acá me parece interesante es que se coloca al niño en un mundo simbólico anterior a su construcción individual de ideas y se lo coloca en un mundo histórico porque las representaciones sociales son esencialmente producto de una sociogénesis y como tal había que investigarlas entonces preguntas que yo me hago como psicólogo del desarrollo desde la mirada de un psicólogo ¿qué dificultades que normalmente se asocian con las representaciones sociales deben ser superadas para ser incorporadas a la psicología del desarrollo? ¿qué rasgos de las representaciones sociales se precisan para ser aceptadas en psicología del desarrollo? ¿cuáles rasgos de la psicología del desarrollo lo permiten o deberían ser modificadas para incluir a las representaciones sociales? y sobre todo sobre qué base discutir la posibilidad de un intercambio entre las disciplinas estos son los problemas duros digamos en que yo voy a entrar ahora entonces primer problema todavía tengo ¿no? falta muchísimo la definición de las representaciones sociales efectivamente ha sido muy frecuente en el mundo de la psicología del desarrollo autores como Yajoda en la década del 80 psicólogos españoles varios entre ellos Juan del Val han cuestionado a las representaciones sociales y su inutilidad para ser utilizadas en la psicología de los conocimientos de los niños básicamente porque la definición de representación social es una definición insatisfactoria que la vuelve incapaz para ser utilizada en la psicología del conocimiento sin duda no tenemos una definición a priori de representación social que alcance la precisión y el rigor que algunos psicólogos y sobre todo los filósofos requieren o exigen para que sea satisfactoria una teoría a poco de ser elaborada la noción disculpen que diga cosas que todos conocen pero es imprescindible para mi argumento digamos a poco de ser elaborada en sus líneas más generales por Moscovici la noción la categoría fue cuestionada por diversas razones y desde diferentes perspectivas por una parte se le ha reprochado que su definición es imprecisa de modo de no poderse la distinguir de otras categorías sociales lo cual en parte es cierto hay serios problemas para comparar la noción de representación social con el concepto de ideología cultura narrativa etcétera se le ha atribuido además una gran vaguedad y ambigüedad en la formulación de la teoría y sin duda Moscovici si yo no lo interpreté mal quisiera ser correcto delante de las colegas que están aquí eligió cierta vaguedad para el concepto lo que se entiende porque el sentido del fenómeno social más aún la claridad formal lleva por su parte a la vaguedad de aquello a lo que pretenden referirse de los investigadores dicha vaguedad no es el centro del concepto o no es una nota más destacada ya que no ha bloqueado la formulación de investigaciones de relevancia empírica y este es para mí el argumento central que defendería el uso por parte de nosotros psicólogos del desarrollo de la categoría de representación social es decir la categoría aún en un proceso de cambio definicional en función de las investigaciones que se han sucedido ha dado lugar a explicaciones de la sociogénesis de las creencias sociales que han resultado muy esclarecedoras para decirlo esa es la pirada que hago yo desde la psicología del desarrollo en síntesis se puede decir que la representación social tiene un mínimo de precisión a la vaguedad no es un obstáculo para que la categoría sea utilizada por los psicólogos la segunda es el demonio de la representación cognitiva se trata de establecer si la representación social ha tomado efectivamente distancia de las representaciones en el sentido cognitivo hay una discusión muy larga en la psicología social contemporánea que tampoco puedo detenerme que lleva ya como 20 años entre la psicología discursiva muy cercana al construccionismo social de que habló la doctora Jodela esta mañana y los teóricos de la representación social en general digamos para decirlo en pocas palabras nosotros no podríamos usar una categoría si esa categoría es un poco más de lo mismo es decir si nosotros utilizamos la representación social como una representación individual entonces no agregaría nada la categoría a las investigaciones de los psicólogos del desarrollo y efectivamente no hay duda alguna de que la crítica central de la psicología discursiva es que la psicología de la representación social a pesar de sus buenas intenciones nunca logró romper con la psicología cognitiva y que en el fondo la representación social es un tipo de representación individual pero disfrazada de una manera que la hace aparecer como social disfrazada no voluntariamente quiero digo ficcionalmente transformada de una manera que parece que no es pero es no otra cosa que una representación individual bueno no tengo hay muchos argumentos para oponerse a esta crítica voy a tomar uno solo y muy rápidamente una mirada a la historia de los significados del término de representación en la cultura se opone a la identificación que han propuesto los psicólogos discursivos la tradición intelectual francesa de la que emerge el concepto de representación colectiva en Durkheim el término de representación tuvo una significación polisémica es decir junto al sentido mental de figurar al mundo el propio diccionario Robert le atribuye un sesgo claramente dialógico en la significación del término se incluye una relación constitutiva con algún otro cito diccionario un objeto ausente se hace significativo para otros por medio de una imagen o signo o por el discurso y podría citar luego textos de Jacques Thier etcétera que van en la misma dirección pero creo que esto es suficiente es decir que en cambio la lengua inglesa que es de donde proviene toda la tradición de la psicología cognitiva se habla de una imagen o reproducción especular y estática del mundo como parte del pensamiento moderno hasta la teoría del procesamiento de la información que es la psicología hegemónica en el mundo del imperio hoy la separación de las formas mentales respecto del mundo las imágenes individuales no tienen relación con la comunicación y la vida social en la tradición francesa obviamente es enteramente diferente el enfoque está claramente mencionado una RS es una representación que restituye simbólicamente al objeto para un sujeto grupal o social y en la comunicación social luego representa algo para alguien y por más vuelta que le den se podría seguir dando argumentos no tengo tiempo es irreductible la representación social a representación individual luego el psicólogo del desarrollo como nosotros podríamos beneficiarnos de una categoría que nos coloca a los niños en un lugar diferente que nos colocaba la representación puramente mental e individual con la que ellos elaboran y tercero y último comentario sobre este punto para un psicólogo que estudia la formación de argumentos infantiles sería impensable y esto es correcto que la categoría que pretendemos incorporar sea ilógica es decir que sea una categoría que conste de un conjunto inconsistente de significados que es una de las críticas que también se le han hecho a la representación de los sociales sobre todo un gran psicólogo sueco si no me equivoco que frecuentaba la escuela perjetiana hace muchos años se llama Schmesslund ha hecho una crítica muy dura a la tesis de que la representación social se va de la lógica sus significados no tienen ninguna lógica bueno ¿qué defensa se puede hacer? ¿es verdad que las representaciones sociales son ilógicas? respuesta no son ilógicas hay una diferencia entre la lógica del discurso científico y la lógica de las representaciones aún si evocamos a Freud con sus mecanismos de condensación y desplazamiento y creo estar hablando para un público argentino muy próximo al psicoanálisis donde los símbolos pueden representar un entramado de significaciones cuyos elementos pueden ser lógicamente contradictorios pero sin embargo pueden coexistir en las representaciones psíquicas como lo indicaría lo que indicaría que hay otra lógica hay una lógica del inconsciente que no es lo mismo que la lógica de la vigilia no hay ilogicidad hay otra lógica y si uno piensa en las representaciones para ir muy rápido es evidente que en las representaciones sociales hay un núcleo figurativo y un conjunto de significados que están asociados con ese núcleo figurativo estos significados tienen un entramado lógico peculiar por la combinación de los significados como en la participación de que hablaba Lady Brühl o el pensamiento traductivo de que hablaba Piaget hace muchas décadas y que muchos también se han olvidado no, el primer Piaget la articulación lógica de las representaciones conceptuales no se contrapone con la ausencia de lógica sino con otro tipo de implicaciones otras articulaciones de los significados y quien lo ha visto con mayor claridad es un gran lógico suizo Jean Blais Gris que trabajo ya que tiene más de 20 años mostró que hay una lógica distinta en el discurso que se dirige a un interlocutor ha mostrado con toda claridad que durante los discursos hay lo que él llama una lógica natural que es diferente de la lógica hipotético-deductiva del discurso científico e inclusive distinta a la lógica natural que Piaget que Piaget desarrolló para estudiar las categorizaciones lógicas del mundo una especie de una lógica de las relaciones cualificadas la apelación a las causas de los hechos consumados la autoridad de quien habla o de quien se habla la comparación con analogías salvajes un cierto bricolage etcétera muestra que estamos ante un mundo diferente y otra vez un psicólogo del desarrollo ganaría mucho si pudiera pensar que en la vida cotidiana de los niños y en su modo de apropiarse del mundo hay modos de pensar que son de origen social que no son ilógicos pero que no se los puede digamos así caracterizar estrictamente en términos de la lógica formal que he dicho otra vez en paréntesis nunca fue pensada para la vida cotidiana sino que fue pensada para fundamentar la matemática bueno último punto de esta exposición me dejan la compatibilidad de los programas es aquí nuestro problema como psicólogos del desarrollo la cuestión central si dos programas fíjense lo que he dicho si dos programas utilizan versiones muy diferentes de representación si uno trata del pensamiento individual y otro de la sociedad pensante como decía Moscovici si uno se ocupa de un pensamiento lógico estricto y otro de una lógica informal ¿qué comparación sistemática se puede establecer entre ellos? una opción sería ignorarse mutuamente o simplemente tolerarse desde una perspectiva relativista que celebra la inconmensurabilidad fuerte entre los programas y esta es la idea del primer Thomas Kuhn y actualmente de Jerome Brunner ya que la tesis de cada programa no se puede interpretar ni traducir en los términos del otro según otro punto de vista los programas podrían ser incompatibles porque varían sustancialmente de acuerdo a la diferente centralidad de los conceptos de representación Wolfgang Wagner ha sostenido que los estudios de conocimiento social desde las representaciones sociales han cambiado el espacio de explicación del individuo hacia lo social en tanto los conceptos que suministran una explicación y una teoría pertenecen al mismo nivel de análisis las explicaciones de la psicología del desarrollo quedarían localizadas dentro de un nivel de análisis intraindividual de este modo las relaciones sociales quedarían afuera de consideración o serían explicadas reductivamente con todos los defectos que implica el reduccionismo por el contrario la teoría de las representaciones sociales reconoce una estructura integrativa que abre al individuo para situarlo en la cultura y en la sociedad superando sus límites corporales sólo se puede evaluar los rasgos de cada programa de investigación según el espacio explicativo de base en contra de comparaciones puntuales de ideas conceptos y métodos de investigación aunque no lo afirme taxativamente Wagner cree que el estudio psicológico de la construcción individual tiene diferencias insalvables con la teoría de las representaciones sociales y de una manera más radical psicólogos como nicholas emmler han considerado directamente incompatibles el estudio de la psicología del desarrollo de los conocimientos de los niños con la teoría de la representación social bueno nosotros digo yo y los colegas de mi equipo en vez de hablar de espacio de problemas como habla Wolfgang Wagner preferimos utilizar el término marco epistémico que se debe a Piaget y a Rolando García y que se trata más preferencialmente de un conjunto de presupuestos ontológicos y epistemológicos que constituye el sentido común de los investigadores en un momento histórico determinado en principio un marco epistémico orienta la actividad científica al permitir el planteo de ciertos problemas en un campo y a la vez hace invisible a otros y orienta la investigación en una determinada perspectiva metodológica o bien delogar a una diversidad metodológica yo voy a plantear en base a esta tesis de fuerte que en vez de incompatibilidad es posible una compatibilidad de los programas precisamente una tarea relevante de la crítica epistemológica es hacer explícitos a los presupuestos a los fines de evaluar sus efectos en la investigación así evocamos el marco epistémico de la escisión propio del pensamiento moderno según las ideas de richard taylor y que separa ontológicamente la representación y el mundo la mente y el cuerpo el individuo de la sociedad así como disocia epistemológicamente la observación de la teoría y al sujeto del objeto insistimos más que una teoría filosófica explícita nuestra perspectiva de base para encarar el análisis de los programas es una estrategia intelectual que al integrarse en la vida cultural circuló en los medios académicos y fue asumida de un modo más o menos implícito por buena parte de sociólogos antropólogos y sobre todo psicólogos hasta el día de hoy muy especialmente la disociación de individuo y sociedad es un presupuesto ontológico clásico de la modernidad que se ha impuesto como una expresión de determinadas relaciones de fuerzas políticas y sociales que se ha impuesto en el mundo académico por siglos diría yo por siglos por lo menos dos siglos y que se ha impuesto como decía Norbert Elías ominosamente a los psicólogos es decir que un psicólogo no puede evitar no verse a sí mismo como separado de la sociedad la famosa tesis del homo clausus resultado del proceso de individuación hace casi imposible por la mancha misma histórica del proceso civilizatorio hace casi imposible al investigador distanciarse de un modo tal que pueda tomar conciencia de su interrelación con el mundo de la sociedad tal supuesto es el que subyace a muchas de las investigaciones de la psicología del desarrollo que yo comenté al principio este supuesto de digamos así escisión intelectual por ejemplo la personalización de la vida social histórica los rasgos de la autoridad o de la nación en que piensan los niños y adolescentes se han explicado en las psicologías clásicas del desarrollo como resultado del proceso constructivo de conceptos de un sujeto irremediablemente solitario ante los hechos sociales en los términos del egocentrismo intelectual la indiferenciación entre conceptos o la proyección de creencias mentalistas infantiles en la versión más cognitiva contemporánea el contraste entre el marco epistémico de la decisión y otro marco que yo llamaré marco relacional o dialéctico parece justificar la idea de que hay una incompatibilidad es decir que si las cosas son así si toda investigación psicológica del desarrollo toma un niño separado tajantemente de la sociedad bajo un presupuesto filosófico de los propios investigadores entonces claramente es un programa incompatible con la investigación de las representantes sociales que es una concepción integrativa efectivamente que ha roto con la vieja decisión del propio Durgen en una integración articulación dialéctica entre individuo y sociedad y aquí nuestra pregunta final esto es todo lo que puede decirse del programa constructivista nosotros creemos que no creemos que la tradición pialletiana largamente desconocida en su espíritu por muchos psicólogos podría ser recuperada y aún revisada se puede defender un constructivismo crítico orientado por un marco epistémico dialéctico que vincule constitutivamente al conocimiento individual y sus condiciones sociales en investigaciones nuestras anteriores que ya llevan décadas en la Universidad de Buenos Aires con Alicia Lenzi con Gustavo Fein con la colega Alicia y muchos otros que me acompañaron durante estos años nosotros hemos caracterizado al dominio social de conocimiento por la interacción no solo epistémica sino social entre el objeto y el sujeto de conocimiento hemos formulado la tesis de una tensión constitutiva entre la construcción individual de los conceptos de gobierno de autoridad escolar de sanciones de castigos de sentido de la historia y las prácticas sociales sobre todo cuando el sujeto está comprometido en relaciones institucionales con el objeto normativo nuestros propios trabajos sobre conceptos sociales sugieren solo sugieren no lo establecen por un estudio metodológico preciso porque eso sería de los psicólogos sociales nosotros sugerimos desde adentro de nuestra investigación que las representaciones sociales están presentes en la construcción conceptual hay indicadores en las respuestas de los niños y alumnos de la vigencia de conocimientos ligados a la vida familiar a las prácticas educativas al anclaje en la memoria social a fenómenos de adhesión y rechazo afectivos a figuras políticas a creencias de conjuntos de una sociedad naturalizada que no son construcciones puramente individuales encontramos una polifacia en el conocimiento político o histórico de los niños y alumnos desde conceptos e hipótesis infantiles pasando por informaciones escolares hasta esas creencias cotidianas de origen social que acabo de mencionar pero vamos aún más lejos y este es el punto que dejo planteado como problemática y no lo molesto más para nosotros no solamente hay una convivencia entre conceptos individuales y representaciones sociales más bien creemos que las representaciones sociales y quizá el mundo ideológico que es su horizonte el mundo ideológico es su horizonte funcionan restringiendo las posibilidades de pensar de los chicos la tesis nuestra es que las representaciones junto con las partes institucionales de las que emanan funcionan sobre la cabeza disculpen el lenguaje no muy técnico de los alumnos y de los niños restringiendo su posibilidad de pensar esto significa que para nosotros las representaciones sociales no pueden son algo de lo que en primer lugar los niños no pueden prescindir ningún niño ni un alumno puede construir ideas sobre la sociedad si no cuenta con creencias colectivas preexistentes que circulan en el mundo en el que los chicos viven esas creencias y su horizonte ideológico como decía no son y están lejos de la exterioridad con que nosotros estudiamos el desarrollo durante décadas la idea de que la cultura era solo un exterior del desarrollo individual era algo que frenaba o que estimulaba la actividad intelectual hoy lo que vemos es que las prácticas sociales y las representaciones son constituyentes del propio acto de conocimiento en la medida en que son sus propias condiciones es decir un niño solo puede pensar al gobierno un niño solo puede pensar la estructura de su escuela de la autoridad de su escuela si cuenta con creencias colectivas en base a las cuales arma luego sus propias ideas personales esas creencias colectivas magisteriales familiares etcétera son creencias que posibilitan y a la vez limitan lo que los chicos pueden pensar que tipo de problemas se pueden plantear esto es efectivamente la idea de que una visión benefactora del presidente ya que estamos por votar entre dos días una visión benefactora del presidente opera sobre la posibilidad de que un niño de 7 a 70 años pueda crear conceptos individuales objetivables sobre el sistema institucional ya Lehman y Dubin hace ya por lo menos cuatro años yo creo que en el 99 mostraron muy bien este mismo espíritu desde una investigación muy precisa ellos mostraron como los chicos cuando forman sus ideas morales siguiendo las propias experiencias pialletianas y ahí intervienen en esas adquisiciones las ideas de género ellos mostraron que el tipo de argumento que los chicos sostienen entre niños y niñas el tipo de convencimiento cuánto tarda una niña autónoma en convencer a un niño heterónomo de que es posible hacer juicios morales autónomos la posibilidad de pensar que es individual y mi colega Alicia Barreiro que pequeño pensó que pecaria como decía el CONICET ella ha intentado empezar ese trabajo conectando digamos la concepción ideológica del mundo justo con la justicia emanante pialletiana como un intento de empezar a buscar estas conexiones bueno les agradezco y disculpen la tuve gracias bueno como les comentaba Castorina recién esta investigación que les voy a comentar forma parte de mi tesis de maestría en psicología educacional que todavía no defendí así que todos los comentarios que tengan para hacer serán bienvenidos y surge a partir de esta idea de intentar vincular la psicología del desarrollo con la psicología social y preguntarse qué contribuciones pueden prestar los conceptos que fueron forjados en la psicología social también en la sociología desde hace ya años al estudio del desarrollo de los conocimientos sociales en mi caso del conocimiento sobre la justicia y nos encontramos con que esta creencia en el mundo justo que Castorina recién les mencionaba fue investigada tanto por la psicología genética como por la psicología social de manera diferente que ahora les voy a comentar por un lado Piaget en la década del 30 cuando realizó las investigaciones del criterio moral en el niño identificó algo al interior de lo que él llamó justicia retributiva que es un periodo que abarca de los 6 a los 8 años donde los chicos piensan que ninguna falta puede quedar impune esto tiene que ver con la moral heterónoma la moral de la obediencia a las normas Piaget identifica allí una creencia en que las cosas y la naturaleza pueden castigar las faltas las malas acciones cuando se escapa del control paterno como ninguna falta puede quedar impune y además los chicos guiados por el animismo propio del egocentrismo infantil piensan que hay leyes morales que gobiernan el mundo y que el mundo y la naturaleza están al servicio del bienestar de los hombres si hay alguna falta y algo sancionable en el mundo de los hombres la naturaleza se encarga de sancionar esta falta y restablecer el equilibrio en el mundo Piaget lo que estudió con respecto a esta creencia es su desarrollo de los 6 a los 12 años él plantea que tendría una mayor presencia en los 6 años decrecería a los 12 pasando por un periodo intermediario donde los chicos piensan que estos castigos o sea que las malas acciones en realidad no serían castigadas sino que las cosas que a uno le pasan en la vida son por azar que no tienen nada que ver con lo que hizo antes o que a veces sí que depende eso Piaget lo llama periodo intermediario y después aparecería la ausencia de la creencia de la justicia inmanente sin embargo Piaget dice que él encuentra un 30% de sus sujetos que siguen afirmando la creencia en la justicia inmanente con lo cual no desaparecería y le dice nada impide que hayan desplazado esta creencia a otros objetos como por ejemplo la religión y no indaga más queda abierto esto en la década del 70 sí por lo menos hasta donde yo sé después sí hicieron comentarios a a este trabajo de Piaget pero en la década del 60 perdón no del 70 Lerner Melvin Lerner psicólogo social identifica en sujetos adultos lo que llamó la creencia en el mundo justo que es la creencia que en la vida todos obtienen lo que merecen a él le llama la atención que estudiantes universitarios expliquen la pobreza culpabilizando a las víctimas diciendo que son vagos que se merecen la situación que tienen porque no se esfuerzan por modificar su situación dejando de lado todo factor económico y social que estaría implicado en una situación de pobreza a través de una serie de investigaciones que llevan ya casi 40 años más se llega a la conclusión de que esta creencia está asociada con actitudes por un lado positivas para las personas porque permitiría planificar un futuro o sea si uno cree que se esfuerza que hace las cosas bien va a obtener una vida buena va a vivir bien no le van a pasar cosas malas además si ocurre algo malo como podría ser una enfermedad cualquier periodo indeseable para uno uno diría bueno esto es algo transitorio ya va a venir un periodo donde yo realmente obtenga lo que me merezco porque esto que me está pasando es un accidente porque yo no me lo merecía así que ya va a venir lo que a mí me toca realmente en la vida por eso se asocia positivamente con estrategias de afrontamiento ante eventos desagradables pero tiene una cara no tan bonita a nivel colectivo porque se asocia con actitudes de intolerancia y de discriminación porque se utiliza para culpabilizar a las víctimas como había visto ya Lerner cuando hay una situación de un grupo desfavorecido como es el caso que vio Lerner con respecto a la pobreza intenta buscarse perdón se buscan razones para culpabilizarlos por la situación que ocupan y de esta manera el grupo que los está juzgando digamos se preserva de que esa misma situación les puede ocurrir a ellos en el futuro hay dos explicaciones posibles para la génesis de esta creencia yo voy a desarrollar una sola hoy hay una corriente ligada a la psicología social más cognitiva que dice que se trata de un juicio atribucional basado en script primitivos y otra que es la que tiene más que ver con los resultados por eso voy a desarrollar solo esa postula que se trata de una creencia ideológica al servicio de la legitimación de un orden social establecido esta creencia basada en la meritocracia permitiría que los que están en una situación social más favorable sientan que merecen estar donde están y a su vez también los que están en una situación de pobreza también sientan que merecen estar donde están y que no pueden cambiar su lugar en la sociedad entonces por un lado cuando empezamos esta investigación teníamos la creencia en la justicia inmanente de Piaget que fue estudiada de 6 a 12 años hace muchos años ya y en Ginebra y los estudios de psicología social que se hicieron en Argentina también sobre esta creencia pero que habían trabajado solamente con adultos entonces la idea era tratar de ver cuál sería el patrón de desarrollo de la creencia que pasaría desde los 6 hasta los 18 años para como partimos del supuesto que era una creencia colectiva pensamos que esto nos iba a permitir indagar las relaciones entre la construcción de pensamiento individual con los conocimientos producidos colectivamente y lo que encontramos fue algo que a mí me sorprendió yo no esperaba o sea las los presupuestos que yo tenía respecto a los resultados eran bastante sencillos en los términos en que iba a encontrar una evolución de la justicia inmanente que terminaba siendo la creencia en el mundo justo y ahí terminaba la cosa entregaba mi tesis de maestría y ya estaba pero no se complicó un poco hubo algo bastante parecido a esto que les estoy comentando que por un lado ah perdón no les comenté la muestra de los instrumentos ni nada otro día bueno algo rápido los instrumentos fueron una entrevista basada en el método clínico quelletiano y un instrumento fue la escala de creencias en el mundo justo entonces por un lado lo que encontramos fue que la creencia en que el mundo es un lugar justo donde cada uno obtiene lo que merece está presente en los sujetos de 6 a 18 años las justificaciones que ellos dan como ellos explican que funciona esto de que en la vida uno obtiene lo que merece varían con las edades de los sujetos de los 6 a los 9 años los sujetos que creen que el mundo es un lugar justo lo explican en los términos de la justicia inmanente tal cual como fue descripta por Piaget si dicen que si a uno le ocurre algo malo una de las historias planteaba la situación de un chico que se portaba mal y cruza un puente y el puente se cae que también fue usada por Piaget dicen que bueno que el puente se cayó para castigar al chico porque si uno se porta mal siempre le van a pasar cosas malas y si uno se porta bien nunca le va a pasar nada malo en un segundo momento que va desde los 9 hasta los 18 años priman otro tipo de respuestas que son las basadas en la reciprocidad social los chicos dicen que el mundo es un lugar justo donde cada uno obtiene lo que merecen porque la sociedad se comporta con uno como uno se comporta con ellas si uno es bueno y ayuda a los demás cuando uno necesite algo siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlo a uno y en un tercer momento aunque coexisten con este tipo de respuestas porque es a partir de los 15 años hasta los 18 aparecen otras respuestas que refieren únicamente al mérito personal es decir que cada uno obtiene la vida lo que merece porque si se esfuerza mucho si trabaja si es responsable a diferencia de las respuestas basadas en la simprocidad social acá no se nombran a otros sociales para explicar lo que se obtiene en la vida solamente se tiene en cuenta el acción individual esto era más o menos lo que yo les contaba que esperaba encontrar una historia de desarrollo de la creencia en el mundo justo pero encontramos algo que nos llamó mucho más la atención por un lado hay un porcentaje de sujetos que obviamente dijeron que no es así que lo que le pasa en la vida a uno esto no tiene nada que ver con lo que uno hace te puede pasar cualquier cosa que son de el 6% a los 6 años al 30% a los 18 años en todas las edades entre un 50 y un 60% de las respuestas fueron referidas a lo que nosotros llamamos como oscilantes porque son sujetos que dicen que creen que el mundo es un lugar justo pero al mismo tiempo dicen que no creen los argumentos que dan para decir por qué justo son de los tres tipos que yo les planteé antes y siguen un patrón de desarrollo según la edad que es el mismo que yo les planteé antes pero no afirman de manera categórica que el mundo es justo sino que en sus respuestas alternan todo el tiempo entre decir que lo que uno obtiene es azaroso y que lo que uno obtiene se basa en el mérito les voy a leer un ejemplo de un protocolo porque si no no se entiende como es esta alternancia de respuestas ¿me viene con el tiempo? bueno les leo las respuestas de Kevin que es un chico de 14 años y 10 meses yo en la entrevista les cuento el relato este del puente que les comenté donde un chico que se portaba mal cruza un puente y el puente se rompe y me contesta se tenía que caer estaría viejo o la estructura no era muy fuerte no es que se cayó porque venía el nene malo porque venía el nene malo o sea no es que el puente se cayó porque venía el nene malo le pudo haber tocado a cualquiera y le tocó a él le pregunto ¿hay o no relación entonces entre que el chico se portara mal y que el puente se cayera? uno establece la relación pero en realidad no hay relación le cuento otra historia donde se cae una pesa después de que un chico se burló de otro y este chico que estaba burlando se lastima y me dice la pesa se cayó porque levantó más peso del que podía sostener su cuerpo cada uno puede aguantar un determinado peso se excedió y por eso se lastimó contra argumento diciéndole hay chicos que piensan que esto es un castigo por haberse burlado del otro ¿vos qué pensás? hay un dicho me contesta que siempre dice mi mamá y es que Dios castiga sin palo y sin rebenque quiere decir que por ejemplo uno hace una cagada y después Dios te la va a devolver supuestamente y a veces pasa que haces algo malo y entonces te pasa algo que no querés que te pase le pregunto entonces quién o no tiene razón el chico que había dicho que era un castigo me dice a veces creería que sí muy pocas veces pero la mayoría de las veces no hay veces que sí a mí me ha pasado a lo mejor pasa porque tiene que pasar pero hay mucha coincidencia a mí me pasó que me burlaba de un amigo ah boludo te rompiste el brazo y yo me rompí el brazo haciendo lo mismo le cuento una historia que refiere también a una recompensa automática de un chico que hace una buena acción y encuentra algo que había perdido y me dice lo encontró porque nadie lo encontró antes que él de casualidad justo miró donde el reloj se había caído y lo encontró le leo una frase donde o sea hasta ahora él está negando toda posibilidad de que las cosas y los objetos castiguen que era la justicia inmanente de Piaget cuando le leo una frase que dice en la vida la gente obtiene lo que merece vos qué opinás me dice a veces es verdad depende si uno no es una persona trabajadora y honesta puede recibir algo bueno pero a veces gente que es deshonesta tiene más que quienes son deshonestos así que no creo porque cada uno tiene lo que quiere y lo que puede ya sea que lo consiga trabajando duro o de forma deshonesta así que no sé si cada uno tiene lo que tiene que tener le pregunto a la gente mala le pasan cosas peores que a la gente buena le puede pasar cualquier cosa a cualquiera te pregunto porque hace un rato me dijiste que te rompiste el brazo por burlarte de tu amigo ¿te acordás? fue casualidad obviamente fue casualidad pero para mí todo pasa por algo siempre es medio contradictorio pero para mí es así no hay casualidades a veces hay o en realidad uno piensa que son casualidades y no pero no quiere decir que se lo merezcan o por ahí sí se lo merecen pero el castigo no se da ahí en el momento pero les va a llegar más o menos importante por lo que hicieron ¿y por qué te parece que es así? le pregunto esto de que vuelve el castigo porque le tiene que pasar en algún momento a todos o sea si uno quiere analizar este fragmento uno no puede decir ¿cree que en el mundo uno recibe lo que merece o no? porque alterna todo el tiempo claramente no cree en que las recompensas o los castigos provengan de la naturaleza o de los objetos pero sí cree que por momentos que si uno es bueno le van a pasar cosas buenas y todo esto entonces ¿qué se puede decir al respecto? por un lado la secuencia de argumentos que encontramos habla de una actividad constructiva individual de este saber producido colectivamente hay diferentes maneras de interpretarlo dependiendo las posibilidades cognitivas los chicos egocéntricos hablan de que las cosas pueden castigar tal cual como le escribió Piaget cuando se abandona el egocentrismo y el animismo empiezan a hablar de reciprocidad social de mérito personal pero sin embargo a pesar de que esto les resulte contradictorio como ellos mismos como este chico mismo lo dice no resignan esta creencia este tipo de respuestas oscilantes donde se nota una tensión entre tener que sostener la creencia aunque cuando los chicos están enunciando las respuestas les parezca contradictorio pero igual piensan que es así recuerden que yo les comentaba que se daban en un 60 al 50% en todas las edades lo cual habla de otro tipo de conocimiento que no tiene que ver solamente con una producción individual habría algo a los cuales los sujetos no pueden renunciar si bien intentan elaborarlo de alguna manera y darle una coherencia en los términos del pensamiento lógico de la lógica deductiva y científica de la que hablaba Castorín antes y de la que habló Piaget pero habría otra lógica que es la del sentido común en juego por eso por más que les resulta contradictorio lo aceptan en el discurso y lo sostienen y no buscan alguna manera de darle coherencia por eso pensamos que este tipo de respuestas manifiestan lo que Moscovici conceptualizó como polifacia cognitiva abrió una lógica hipotético-deductiva propia del pensamiento científico coexistiendo con la lógica del sentido común que sigue bueno no voy a extender en eso los principios que comentó Castorín hace un rato y además haber encontrado un desarrollo individual o sea un desarrollo de los argumentos individuales también habla de que esta construcción no se da en el vacío sino que se da restringida por la creencia en el mundo justo o sea los sujetos que nacen además me estaba olvidando de comentar este uno de los datos que tomamos para caracterizar la muestra porque me olvidé de hablar de la muestra y después no me dejaron uno de los datos que tomamos es que agrupamos a los sujetos según el nivel educativo de los padres y lo que encontramos es que a mayor nivel educativo del hogar de los sujetos mayor creencia en el mundo justo lo cual también estaría hablando de que hay algo que tiene que ver con lo social con el capital cultural del que disponen los sujetos vinculado con esta creencia entonces esta creencia sería como les decía antes una creencia ideológica el trasfondo de posibles representaciones sociales e investigar más adelante que restringiría lo que los sujetos pueden pensar los sujetos no pueden dejar de pensar que el mundo es un lugar justo como vimos recién en el protocolo de Kevin aunque sea contradictorio con muchas experiencias que tienen aunque sea contradictorio con otros argumentos que ellos van dando pero al mismo tiempo esto posibilita una forma de pensar o sea restringe otros posibles pero posibilita una manera de concebir las relaciones sociales y los destinos individuales al interior de cada sociedad particular algo ¿algo para agregar? ¿no? eso es cierto ¿qué pregunta? la dejamos para el final sí, sí vamos sí, vamos tenemos por lo menos 20 minutos me dicen si me escuchan porque aunque Castorina servíe me manejo muy mal con los micrófonos bueno de que nada buenas tardes voy a hacer una pequeñísima introducción para explicar en alguna medida qué voy a hacer yo aquí después de lo que ha comentado Castorina y Alicia Barreiro yo en realidad hace unos años que me alejé me separé un poco de las representaciones sociales seguramente digamos explicado por al haber defendido mi tesis doctoral uno llega con un determinado nivel de saturación que por un tiempo quiere por lo menos hablar de otros temas o hablar otras cosas no de ese tema en sí y en los últimos años trabajé más en lo que tiene que ver la psicología cultural la psicología transcultural con lo cual agradezco también la invitación de Castorina con Castorina y Alicia ya hace varios años que vinimos discutiendo acerca de la complementariedad de programas y específicamente con Alicia estas relaciones entre constructos o ideas de la psicología genética crítica o la psicología social con lo cual para hoy lo que lo que se me ocurrió lo que voy a hacer pido perdón por no tener la proyección en el cañón es sacar algunos elementos que me permiten hablar desde algunos elementos de la psicología cultural que consideré importante que pueden enriquecer el tema de las representaciones sociales sobre todo desde el punto de vista del anclaje y por otro lado dando respuesta o graficando de alguna manera cosas que mencionó Castorina y Alicia Barreiro dicho todo esto entonces me centré en pensar en las relaciones de las representaciones sociales y la necesidad de hacer evidentes algunos factores sociales y culturales ¿sí? sacando a la vez algunas premisas que son fundamentales en la teoría de las representaciones sociales por ejemplo en lo que hace a las representaciones sociales y el funcionamiento mental pensar que y esto siempre por ahí intentando responder a cosas que dijo el doctor Castorina que la teoría intenta dar respuesta a la cuestión de cómo los factores sociales y culturales determinan el estilo de pensar de los individuos ¿sí? o sea se deduce de las representaciones sociales esta idea acerca de los determinantes sociales y culturales en este sentido los estudios realizados en representaciones sociales implican el abordar la relación que se establece entre una determinada dinámica social y una dinámica cítica esto podemos estercer a la luz sacar a la luz aunque a veces parezca de pero grullo la interdependencia entre contexto ¿sí? cultura sociedad de funcionamiento mental por ahí es en parte cierta contracara a lo que mencionaba Castorina respecto de los caminos o las orientaciones hacia una mayor individuación o de esa relación separada entre individuo y contexto esta de sacar a la luz la interdependencia ¿sí? nos lleva a pensar que los productos culturales las categorías sociales no pueden ser pensadas no las pensamos como meras añadiduras a la persona como algo que le cuelga a la persona sino que son las herramientas mismas con las que la mente funciona los productos las categorías sociales etc y de esto también se deduce que los contextos los marcos culturales no son meros escenarios externos donde los niños por ejemplo demuestran sus operaciones lógicas evaluadas individualmente sino que esos escenarios esos contextos son los que proveen las herramientas significantes que van a determinar el funcionamiento en este caso por ejemplo de los niños que funcionan en ellos en este sentido cuando hablamos de la accesibilidad de un esquema o la accesibilidad de una actitud no la podemos pensar solamente como una función en términos de efectividad de mnemotécnica instrumental o sea relacionada con lo intramental y la organización de la información intracítica sino como función de la frecuencia con la que el contexto le va propiciando prácticas discursos y experiencias cotidianas le va dando la base del anclaje donde los individuos van a formar la representación en este sentido por ejemplo pensando elementos que ya se dijeron previamente sobre determinados temas dados investigaciones que han investigado la utilización de un pensamiento más concreto muy abstracto algunos por ejemplo específicamente en campesinos más emparentados con el trabajo agropecuario en sí y otros más escolarizados con características más urbanas efectivamente se encontraba que uno utilizaba el pensamiento más concreto más cerca de sus prácticas cotidianas y otro pensamiento más abstracto ahora lo que no se puede es inferir que ambos grupos no dispongan ambas estructuras cognitivas las estructuras cognitivas están y el escenario el marco cultural en términos de expectativas de prácticas y discursos hace saliente un tipo sobre otro en este sentido también pensando ya en términos de las diferencias culturales o como podría enriquecer el pensar las diferencias culturales en los trabajos de representación social un autor Samson especificado dice que sería interesante antes de catalogar un determinado proceso psicológico fundamental en que sea analizado como una función social o una función política o una función histórica en un determinado momento y no dejarlo solamente como un proceso psicológico profundo y nada más por ejemplo y esto se relaciona también con temas que trataba Alicia cuando uno observa niños y encuentra determinados niños que tienen un mayor nivel de tolerancia a las frustraciones o a postergar determinadas gratificaciones los estudios muestran como esto se asocia por un estilo de socialización que se ha llamado la socialización en la ética protestante que efectivamente pone su énfasis en el trabajo duro en cierta demigración del ocio cierto desplazamiento de las gratificaciones y hay un cierto equiparamiento de autocontrol cognitivo con la necesidad de tener un alto nivel por ejemplo las investigaciones muestran que este conjunto de creencias también en muchos estudios son altamente compatibles correlacionan altamente con la creencia en el mundo justo y estas con otros elementos se los llama como indicadores de creencias acerca de la meritocracia ¿si? entonces al incorporar estas diferencias culturales yo ahora como les advertí estoy mirando el fenómeno de las representaciones sociales desde el sesgo que puedo tener en este momento me parecía interesar de plantearle solamente a ustedes acá que en los estudios transculturales hay dimensiones por ejemplo las dimensiones culturales trabajadas por Hofstede o la teoría de los valores humanos de Schwartz que parecen están siendo herramientas muy interesantes que permiten hacer saliente determinados aspectos de la cultura que evidentemente están asociados a determinadas prácticas ¿si? para dar un ejemplo cuando hablamos de dimensiones culturales ¿si? Hofstede se basó en un estudio de un psicólogo y un sociólogo que se pusieron a recopilar información para saber cuáles son las preguntas básicas que todo grupo humano tiene que responder y decía bueno cualquier individuo cualquier grupo tiene que resolver el problema con la autoridad ¿si? el problema en la relación con el grupo de pertenencia también el problema de la relación entre hombres y mujeres y el manejo del conflicto a partir de estas ideas crea dimensiones culturales a finales del siglo pasado y hace investigaciones lo cierto es que estas dimensiones en la investigación transcultural que relacionaba con diferencias culturales son bastantes utilizadas y podemos encontrar por ejemplo cómo esta dimensión individualismo colectivismo que caracteriza por ejemplo la relación del individuo como un grupo nos está hablando de individuos que pueden mantener una relación mucho más independiente con el grupo de pertenencia generalmente tiene relaciones laxas entra y sale muy fácil de los grupos frente a un colectivismo que sería todo lo contrario que esos individuos que tienen una relación muy fuerte de fuerte dependencia con el grupo de pertenencia evidentemente esta mera dimensión cultural como otras que les menciono hace diferencia a la hora de analizar individuos en la realización de determinadas prácticas o en la resolución de pruebas asociadas al funcionamiento mental o del aprendizaje ¿sí? hay otros autores que siguen estudiando como Triandis o como Singelis que hablaron también de cierto individualismo horizontal y vertical pero lo cierto es que esto permite analizar como distintos contextos ciertas dinámicas dan preeminencia por ejemplo a una mayor competición entre los individuos a diferencia de que otros marcos culturales dan preeminencia a mayor relaciones de cooperación lo que Hoftene llama sociedades femeninas culturalmente por ejemplo allí donde no hay una fuerte ascripción o relación entre rol sensual y rol social ¿sí? prima mucho más la cooperación y disminuye la competición esto probado por ejemplo en estudios con niños de distintos contextos se hace saliente a la hora de pensar estos temas y este tema de las diferencias culturales de las herramientas para poder hablar de estos contextos culturales de los individuos lo podemos en alguna medida también en valores a relacionar con lo que Moscovici y Viño hablaban en tema de tematas o universales de grupalidad ¿sí? que tomaban la noción propuesta por Holton y hablaban de que existían efectivamente un conjunto de concepciones básicas de ideas de la fuerza que van a expresar aquello que permite que se forme la regularidad en un estilo la regularidad en resolver un conflicto la regularidad de tener determinados tipos de relaciones etcétera etcétera en la en la definición de los tematas son muy parecidos a la definición que podemos encontrar de valores de Schwarz en términos de principios guías que guían la acción que son transitoriales entonces estos tematas o universales de grupalidad ya los menciona también Moscovici y que también pueden ser pensados como que otorgan el repertorio de significados y sobre esto también se construyen se piensan las representaciones sociales ¿sí? otro tema que las diferencias culturales pueden estar relacionados tanto con algunos postulados de las representaciones sociales y con algunos elementos que Castorina ha mencionado es este tema de la relación entre el conocimiento del ego conocimiento del sentido común y el conocimiento científico seguramente porque bueno uno mira al conocimiento científico como el que está totalmente reglado en mayores niveles de clarificación de todas formas tendría esto las diferencias culturales o los estudios realizados en los estudios transculturas llevarían a pensar que por más claras que estén las reglas que estén las normas ¿sí? el conocimiento científico no se da bajo una misma modalidad de relaciones sociales ¿sí? el conocimiento científico adquiere determinadas formas de ejecución según las relaciones sociales a las cuales les subyacen los estudios transculturales o diferencias culturales muestran como culturas más orientales o culturas más colectivistas tienen un abordaje más holístico ¿sí? de integración de la oposición frente a como culturas más individualistas o por ejemplo culturas más occidentales tienen una mirada más analítica de desagregación y de búsqueda de propiedades ¿sí? como también a la hora de categorizar y de agrupar objetos en los individuos más individualistas ¿sí? se hace énfasis en buscar las similitudes que tienen los objetos y que en otros contextos más colectivistas por ejemplo se hace más hincapié en la relación entre los objetos ¿sí? algunos alumnos ubicaban el dibujo de la mujer con el niño explicándolo en que era la madre del niño ¿sí? otros individuos más individualistas más occidentales ¿sí? se fijaban en las características ¿sí? si tenían el pelo marrón o si tenían puestos un vestido por ejemplo las figuras hay ejemplos e investigaciones muchas que muestran también como hay variaciones en lo que tienen que ver la adquisición del lenguaje en algunos individuos se observaba ¿sí? que prima primero el nombre en la aparición por sobre el verbo o sea el objeto por sobre la relación mientras que en otros individuos era la inversa ¿sí? hacer énfasis en la relación en el verbo y luego en el objeto o en el nombre este tema de la auto referencia o de una referencia a la relación que une al individuo con otra persona este tema también yo lo relacionaba y estas diferencias culturales que se encuentran con determinadas relaciones que se hablan en la psicología cultural hoy que se mencionan como tendencias idiocéntricas en el sentido de aquellos que van más por la autorrealización o por la por el logro de objetivos y concepciones más alocéntricas o sociocéntricas donde las conductas individuales están mucho más superitadas al grupo y relacionaba esto con el tema de en términos también de diferencias individuales cuando Moscovici habla acerca de el pensamiento consensual ¿sí? donde hay el mayor licenso o el pensamiento consensual cuando se habla del pensamiento consensual estamos hablando de que predominan las regulaciones sociales sobre las regulaciones lógicas entonces hay contextos por lo que sabemos y que acá no ¿sí? donde los individuos estarían mucho más tendientes a que las relaciones sociales predominen sobre las reglas lógicas estaríamos en términos de encontrarnos también con el pensamiento al ego ¿sí? en donde evidentemente la conclusión se antepone tiene las premisas ¿sí? y entonces son las premisas las que tiene que ir a tratar de explicar por qué se realizó una u otras cosas por ejemplo en el caso de de Alice o de la creencia del mundo justo uno puede tratar de explicar la conducta de por qué se denigra la víctima ante una determinada situación siendo más atrás uno encuentra digamos la búsqueda de un juicio atribucional de búsqueda de parsimonia cognitiva donde digamos si el que se portó mal es el que con el que se está haciendo injusto yo quedo totalmente salvaguardado y sigo creyendo acerca de la justicia del mundo y creo que conocer algunos elementos de que ayudan a sacar a la luz los repertorios y las herramientas de los contextos permite pensar estos elementos culturales y sociales que condicionan por ejemplo uno podríamos recordarnos cuando Moscovici estudiaba el anclaje diferencial respecto de las representaciones sobre el psicoanálisis ¿sí? y la diferencia entre católicos y comunistas ¿sí? los católicos ¿sí? lo asimilaban o lo pensaban más a la especie de la confesión a través y mediando la identidad religiosa lo cual permitía una actitud más negativa hacia este objeto representacional los comunistas asociaban el psicoanálisis con América el imperio ¿sí? y entonces esta importancia de la pertenencia del grupo en tanto grupo político en determinadas ideas sopesaba en tanto de identidad social para formarse una actitud un poco más negativa ¿qué quiero decir con esto? que además de los aspectos culturales ¿sí? lo que es importante también es poder hacer saliente en los estudios de representaciones sociales y esto tratando de responder a ciertos aspectos que decía Castorina de también posicionamientos sociales como por ejemplo los estudios de abordajes de Duas o con Duas y Muni hablan del marcaje social ¿sí? por ejemplo en las investigaciones sobre representaciones sociales de la inteligencia que hizo Munica Rugatti que yo repliqué en mi tesis doctoral en muestra hispanoparlante de España y de Argentina era interesante a la hora de explicar el desarrollo de la inteligencia si nos quedábamos en un primer nivel respecto de las concepciones que los sujetos habían dado de la inteligencia aquella concepción de la ideología del don o del dotado ¿no? que inteligencia es algo con que se nace uno lo tiene o no lo tiene en términos de medias de acuerdo de los sujetos no parecía ser la más convocada ¿sí? parecía no tener mucho consenso ser la menos popular diciéndolo de otra forma lo interesante es cuando en la segunda instancia ¿sí? analizábamos esas concepciones en términos de la identidad o parental o profesional de los sujetos el que era maestro y el que no era maestro el que era padre o no era padre la concepción de la inteligencia como ideología del dotado ¿sí? que tiene que aparecía de forma fuerte y saliente como lo que Muñiz Pérez llamaban el paraguas protector ¿sí? como un paraguas protector de la identidad profesional y la identidad parental entonces lo que en un momento ¿sí? aparecía y uno podría decir bueno efectivamente está dentro de como uno puede pensar pero es la menos ahora ¿cómo? cuando uno introduce elementos como la identidad social ese elemento se hace mucho más fuerte y explica los movimientos y la la función que esa concepción de la inteligencia tiene para con los individuos que hablan en este sentido lo que con estos ejemplos quería también rescatar es que el supuesto de la teoría de las representaciones sociales también otro que traigo acá con la acción todo esto lo fui separando con mi reflexión desde la perspectiva cultural que al razonamiento lógico o psicológico le subyace una psicosociología un metasistema de relaciones sociales que regula el funcionamiento mental ¿sí? entonces distintas modalidades de pensamiento reposan en distintas modalidades de relaciones sociales esto en parte vos castro y me lo planteaste en el momento acerca de voy a tratar de sintetizar pero falta poco esto también en el ejemplo que les mostraba previamente tiene que ver con la relación de los modelos cognitivos ¿sí? en términos de que estos modelos cognitivos si no los conceptualizamos explícitamente haciendo intervenir e intervenir haciendo salientes determinadas dinámicas sociales ¿sí? son insuficientes para dar cuenta de la actividad de razonamiento del individuo ¿sí? poder distinguir en digamos un una conceptualización cognitiva per se por ejemplo cuando yo les decía la diferencia de inteligencia entre los individuos y cuál de las concepciones pueden tener mayor o menor popularidad ahora cuando ese proceso cognitivo lo hacemos saliente o que corresponda con determinadas diferencias o posicionamientos sociales ahí aparece la modalidad del razonamiento del individuo esto ya se lo relacionaba previamente también lo encontramos dentro de las representaciones sociales cuando hablamos de el marcaje social y por ejemplo como el rendimiento en operaciones lógicas formales puede ser diferente cuando uno hace saliente por ejemplo categorías sociales hay investigaciones que muestran como los individuos en un grupo de individuos al que se hizo saliente la pertenencia de algunos a minorías a determinadas minorías o a determinadas categorías más minoritarias como en esos individuos tuvieron un rendimiento mucho menor que los otros ¿sí? y por otro lado para ir cerrando traer otra vez de lo que a colación lo que está de forma subyacente acá esta relación entre el pensamiento científico y el pensamiento del sentido común sabemos que nosotros los individuos preferimos las informaciones que confirman nuestras creencias más que las informaciones objetivas y es verdad que cierta parte esta importancia del pensamiento leo del sentido común como en relación de retroalimentación de cierta psicología cognitiva puso nervioso en determinado momento hablaba como de cierta miseria cognitiva pero sabemos que es así sabemos que el pensamiento científico no ha desbancado digamos al pensamiento leo sino que tienen una relación de coexistencia ¿sí? y entonces esto y asociado y asociado ya con algún constructo que trabajaba Alicia trae la idea de que por eso mismo la teoría de las representaciones sociales dice precisamente que no hay sesgos cognitivos naturales ¿sí? inherentes al funcionamiento mental espontáneo o sea no existe sino que siempre hay un proceso a través del cual obviamente de economía cognitiva y en búsqueda de la parcimonia cognitiva que va en busca de y que evidentemente responde a determinadas relaciones sociales y en esto que tanto el trabajo que están haciendo en Castorina como en Lisa Barbarreiro que viene más de la línea piacetiana que yo no me pareció importante en un trabajo de Pérez donde él mismo sobre representaciones sociales rescata que si bien Piaget en muchos momentos se lo ha visto y ha hecho un trabajo mucho más centrado en el individuo ¿sí? el trabajo notable de Piaget del desarrollo del juicio moral en el niño Piaget saca con la acción y pone en evidencia dos relaciones sociales muy importantes ¿sí? la coacción y la cooperación entonces esto también remarcado por último para ir cerrando también en un momento se habló acá de la relación entre el pensamiento lógico formal propio del procedimiento científico y el racionamiento lego como diferentes y discordantes acá me me parecía importante cuando estuve leyendo lo de qué manejo tiene uno y otro pensamiento con el principio de la no contradicción que a veces pone como bastante nervioso algunos que decían que esos sesgos cognitivos son un poco importantes pensar digamos y Moscovici mismo lo plantea de que el principio de no contradicción que aparece en el conocimiento científico y en la lógica del razonamiento formal está muy relacionado con la necesidad del entendimiento social que los sujetos no podemos necesitamos cierta previsibilidad y control de nuestras conductas sino podemos estar constantemente enfrentando contradicciones pero ese inmuni sostienen algo similar que los individuos generalmente evitamos tener que negarnos constantemente unos a otros y tratamos de evitar el conflicto para tener una mínima regularidad y permanencia para terminar todos estos elementos que exigimos que traje a colación sobre todo pensando en lo que iba a ser la exposición de Castorina y de Alicia era primero desde la psicología social y cultural volver a mirar las representaciones sociales una cosa interesante porque siempre quise mucho la teoría de las representaciones sociales es que muchos de los presupuestos sustanciales de la teoría están dichos y tomados en cuenta elementos básicos más allá de la variedad del término que puedan discutir algunos autores que me parece que sería importante esta idea de guiones valores de escenarios prototípicos que podrían ayudar a entender determinadas conductas en lugar de otras y por último recuperar también el estudio del trabajo que hizo Alicia respecto de la creencia del mundo justo porque empiezan a haber algunos constructos que son muy interesantes para seguir enriqueciendo sobre todo en el caso de las representaciones sociales lo que puede ser la dimensión del anclaje como las creencias en el mundo justo que por ejemplo puede trasladarse en la denigración de la víctima tienen relaciones o que relacionan por ejemplo con constructos como el que yo le he mencionado de la ética protestante asociado en alguna medida a conductas que pueden despreciar a los pobres o preguntas negativas a favor de métodos que apaguen el desempleo como puede ser el tema del subsidio y con otros constructos que actualmente se están estudiando en la psicología cultural como por ejemplo la orientación de dominancia social de Sidañez y Prieto que muestra como los individuos tienen diferencialmente unas ideas de las relaciones sociales algunos muy jerárquicos y otros igualitarios efectivamente la mayor dominancia social la mayor jerarquía aparece asociada también a la creencia en el mundo justo aparece asociada a la ética protestante en términos y son un conjunto de creencias que explicarían algunas relaciones o dinámicas en determinados contextos según quienes fueran los individuos involucrados eso es todo muchas gracias bueno no se vayan tenemos toda la expectativa de que van a ser preguntas y cuanto más cuestionadoras mejor porque si no esto es un congreso porque un congreso normalmente gente que habla y los que escuchan después se van y un congreso en serio solo van y la gente va a discutir plantean preguntas y incertidumas y críticas somos todos pares acá así que no tengan miedo nadie se va a enojar al contrario así que esperamos y a los extras que le habíamos pagado si había gente que le dijimos que entrara se van a quedar con nuestro dinero o no si 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 ah bárbaro vamos a ver que compartirlas en relación a la primera parte a la exposición que dice lo primero que yo pensaba es que en realidad esta exposición vos planteas un día más conmigo en la mirada de que el día de la situación lo menos que el día de lo mismo y todo eso cambia el estilo de ciertas las dudas que para pensar lo duro y para que la exposición de la vida quedaba siempre como que podía faltar un momento más allá de los objetos del ciclo que vos citabas que se llevaba a la exposición de determinada opción pero esas opciones son posibilidades de la vida siempre de la exposición de la exposición propia en la exposición en la divulgación de los pares en la exposición de la escuela y en eso lo que siempre queda como no queda y en la cultura mucho tomando lo que queda de la escuela de la escuela o queda planteado como no se puede utilizar el valor de lo social o cierto efecto de la sociedad pensar en el estudio de México sobre qué es un tipo que es un hombre esto queda planteado como algo que no termina de explicar si no hace la exposición de la escuela más allá de poder quitar una secuencia de la paz en el momento que lo está en el momento ¿sí? bueno pues puedo ver porque hay que ver si entendí pero pero lo que yo entiendo es que vos decís que siempre se toma en cuenta o habría que tomar en cuenta la posición del niño la respuesta es que no se tomó en cuenta la posición del niño no es decir una cosa es los discursos por otra parte suele haber los investigadores es un problema muy interesante que es que en el marco teórico mucha gente dice que van a tomar en cuenta después va a hacer investigación es un empirismo puro o bien es un estudio intelectualista el caso nuestro si bien todo el mundo reconoce pero no hay ningún psicólogo en el mundo no hay nadie hoy que desconozca que el niño es un ser social como tampoco hay nadie que la cultura interviene en la vida psicológica no conozco hasta el último naturalista duro dice que la cultura tiene que ver ahora cuando van las inventaciones la cultura no funciona no se la ve jugar por ningún lado y en el caso nuestro el niño si que bonito pero luego todo lo que veíamos eran ideas yo no digo que no yo soy constructivista lo sigo siendo digamos así como soy independiente soy constructivista tengo creo que sigue siendo una especie de camiseta futbolística que tengo muy bien yo estoy convencido de que no hay manera alguna de estudiar a los chicos en sus conocimientos si los niños no producen ideas hay un lado en que el constructivismo es sustentable en cuanto que hay un proceso de abstracción diferenciación integración toma de conciencia eso es ineliminable esa es la contribución de la concepción pero muy bien pero ese conocimiento está situado al interior no del contexto en general no 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 eso está situado en que el chico cuando piensa esos problemas los piensa bajo condiciones sociales muy precisas que hay que determinar cuáles son entre otras las piensa en condiciones institucionales en las cuales el chico es influido duramente por las prácticas que lo tienen como blanco de la institución a la que pertenece sea la escuela el club de amigos o la familia y por otro lado hay carencias colectivas que le otorgan o le permiten que el niño se apropie de una identidad mientras digamos hace de él lo que los adultos piensan entonces las ideas de los chicos no se puse en el vacío pero el problema es que hay que mostrarlo empíricamente digo la afirmación genérica está muy bien pero luego como muestra este el valor de la administración de Alicia que ella intenta conectar estos dos niveles de análisis no mezclando sino admitiendo la diferencia metodológica la diferencia original de los problemas porque tampoco son los mismos problemas los temas son los mismos pero los problemas no son exactamente los mismos pero uno puede encontrar compatibilidad y hasta puede haber entrecruzamientos entre las perspectivas a condición de que cada perspectiva digamos tenga un barco común con la otra ahí sí es ahí donde hay un punto de que si no acordamos no hay manera de trabajar o sea yo soy un psicólogo del desarrollo que creo en serio que el niño piensa por su cuenta solo aisladamente yo no puedo relacionarlo con un psicólogo social y si el psicólogo social cree que el niño no es más que un portador de creencias colectivas y que no hace que no hace nada con ella tampoco puede trabajar con el psicólogo del desarrollo lo que estamos suponiendo es que hay un marco básico tendría que haberlo hay que acordar ideológicamente una concepción de base que hace la interacción individuo-sociedad uno podrá polarizar en un lado otro podráizar en el otro pero si se está cortado el lazo digamos un durgeniano digamos para decirlo brutalmente y un cognitivo no podrían dialogar con nosotros hoy aunque hayamos aprendido mucho de Durgen y también de los cognitivos pero no podríamos hablar a propósito de estos problemas entonces se entiende para dónde voy si así es exactamente como ese marco histórico impacta la investigación porque si no una cosa es la declaración explícita yo puedo declararme partidos de la psicología social de hacer presentaciones sociales pero lo que tú son opiniones no respetaciones sociales estoy acá está haciendo de investigaciones de gente que dice que hace investigación en representación social y lo que me lo que investiga son opiniones de los maestros de los chicos pero eso no son representaciones sociales no es lo mismo una cosa es la carencia genérica del investigador otra cosa es si su metodología es un modo de investigación le permite cernir el fenómeno y producir una teoría a su respeto eso no es tan simple eso pasa tanto el psico del desarrollo como les pasa a los psicólogos sociales por igual si yo si se me permite quizá el atrevimiento de si en este ámbito una cosa así pero hay que ser muy cuidadoso luego el diálogo de las disciplinas lo que puede abrir es a que los investigadores también modifiquen sus métodos por ejemplo nosotros que hemos sido tan apegados a la metodología clínica que no está mal para la entrevista con los chicos también nos podemos subir a una versión más etnográfica y eso lo podemos aprender de los psicólogos sociales y los hijos sociales modestamente digo cuando toma la entrevista tendrán que ser más cuidadoso en el punto de vista del entrevistado y no meramente quedarse con la llamada entrevista en profundidad que suele ser un remedio un poco mejor de una entrevista clásica que no no llega a ser un análisis profundo del punto de vista de aquel que es entrevistado entonces digo es muy interesante puede haber un diálogo pero el diálogo supone que tiene que haber acuerdos básicos si no los hay el diálogo nuevo no puede darse digamos pero podemos aprender mucho hay un artículo último de un gran psicólogo inglés que yo lo sigo como si fuera Kant que se llama Gerard Dubin que escriba un artículo que se llama Piaget etnógrafo donde trata de mostrar que Piaget el sujeto clínico hace etnografía deberían leer los psicólogos del desarrollo para ayudar a seguirlo y cambiarlo a la vez para dos cosas digo para seguirlo para cambiarlo pero digo yo creo que es posible el diálogo entre nosotros yo lo digo desde el otro lado de la psicología social aunque cada vez uno está más más precioso pero digo este a condición de ciertas que se cumplan ciertos requisitos mínimos no si estamos de acuerdo pero por otra parte la proximidad que vos decís y es una proximidad relativa porque qué quiere decir que está el niño ahí existe el niño claro es el niño físico pero luego el día está constituido pero está constituido por nuestros métodos por nuestros procesos de investigación es decir no hay un niño natural que nosotros estudiamos ya fue con los dos hace mucho tiempo un niño natural que todos tratemos de estudiar nada más que un poco yo un poco distinto que vos es que el niño está estructurado diferente por el investigador y además está construido por las prácticas sociales entonces las relaciones son muy difíciles nos plantean muchos interrogantes no hay una obviedad que es que el niño como un jardín y entonces el psicólogo social de un lado y yo veo otro después nos juntamos y podemos acordar es mucho más complicado el problema lo que yo no quiso acá es abrir los problemas más que cerrar digamos pero la psicología social decidida el desarrollo decididamente ha desdeñado las arrepentaciones sociales no han existido en su historia así como la cultura no existió hasta no hace hasta bigos que un poco puntante y ahora aparece con fuerza en los seres no han formado parte del núcleo de la investigación en psicología del desarrollo no ha sido considerada por casi nadie que eso sepa hay muy pocos ejemplos y si lo que saben acá más seguramente me podrán desmentir ¿no? no dale dale a mi amiga a mi amiga alguien más cada cosa le ha dicho cosas muy interesantes merecen ser preguntadas no yo Sí, sí La expresión está buena Después de la comisión viene la comisión Después de la salida Sí, nosotros mismos Ahí no, ahí seguro que no No, yo lo que digo es que nosotros tenemos una seria duda Nosotros, a ver El conocimiento de la naturaleza es una cosa hasta cierto punto El conocimiento de la sociedad es mucho más difícil Yo jamás me atrevería a pensar En una secuencia de desarrollo universal En conocimientos sociales Hay quien lo pretende Yo me niego terminantemente Me niego a que el conocimiento de la sociedad Vista por un psicólogo del desarrollo Justamente por la Porque ese desarrollo Es indeterminado justamente por las restricciones A las que están sometidas los pensamientos Lo más interesante acá No es el problema famoso de la complejidad Planteado por Edgar Moreno de una manera muy discutible Sino que el problema es el sistema complejo Que se define entre niño y mundo Social Entonces Hay una relación sistémica muy compleja De esa compleja y todo es difícil De precisar De las relaciones entre la adquisición del niño Y las condiciones sociales en las que él piensa Entonces Son tales esas condiciones sociales Que si los significados sociales de los objetos Han cambiado históricamente Hay problemas que los chicos resolvían Y ya no van a resolver O hay problemas que antes no resolvían Y que ni siquiera se planteaban Y que hoy se van a plantear Entonces el desarrollo No es un camino indefinido Único Unilateral Unívoco Y universal Hacia Como pensábamos en términos más modernos Hacia el saber avanzado Sino que es un camino Que puede tener distintas rutas Aún el conocimiento de la naturaleza Puede tener distintas rutas Lo cual no evita que el niño construya ese conocimiento Pero construye en condiciones Que él no elige Racionalmente Y que son condiciones socioculturales Que empujan para allá O empujan para allá el desarrollo Como nosotros vivimos en un mundo relativamente más homogéneo Siempre nos pareció que había una mirada universal Y por eso el propio Piaget creyó en una Lo creyó hasta cierto punto Porque Piaget era más beberiano Él estudió un desarrollo idealizado Pero él exigía que cuando se estudiara el desarrollo En contextos específicos No sabía lo que iba a encontrar No estaba muy claro Lo que pasa es que así fue leído Y así fue interpretado Y él dijo cosas que empujaban en esa dirección Pero a mí me parece que en un conocimiento como este de la sociedad Es muy difícil pensar en un desarrollo universal de ideas A menos que vos me dijeras Bueno, el chico va del argumento abstracto Que va de ideas difusas a algunas más articuladas Eso sí puede ser Pero ese camino mismo Es un camino que tiene meandros Y que tiene idas y vueltas Y que tiene condiciones de su producción Que tiene que ver con, insisto, estas condiciones sociales Nuestro problema como psicólogos es Como psicólogo el desarrollo Nuestro problema es el niño como individuo No está, en esto no cabe ninguna duda No hay psicología sin individuación Pero cómo estudiamos la individuación En relaciones contextuales, socioculturales Y con la CRS Este es nuestro problema Hoy Este es nuestro problema No es que no lo hayamos, no lo hemos resuelto Pero cómo hacemos jugar la cosa De manera que haya un diálogo Una interacción, una dialéctica Entre ambos componentes Por eso ya hablo de un sistema complejo En despliegue, digamos Que hay que definir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video